¿Te acuerdas que la Lison Man y el sobrino se traían un pleito? ¡Ese me te temen! ¡Date cuenta bruta! ¡Corre de ahí! ¡A lo mejor es un complot para que te cierren el changarro! ¡Ay, me estoy cayendo! Yo quisiera, antes que nada, ¿verdad? Dejar muy clara mi postura en este tema. No entiendo ni... Yo nada más entendía el pleito que se traía el sobrino y el tío. Hasta ahí yo dije, bueno, es pleito familiar, lo podemos tocar, nos incumben, nos gusta estar de metiches. Ok, pero ahorita ya de que se andan peleando las acciones, que si la cacao, que si la hybie, que una paga más, que una paga menos, pues esto parece que hermes. Esto está peor que el tianguis de aquí de mi casa, en el que a ver, ¿a cuánto está el kilo de tomate? ¿Cuánto es lo menos? No, pero su tomate trae hongo. No, yo no lo quiero, hazlo. Poco que yo voy entendiendo, te lo voy a ir contando. No vengas aquí esperando que yo te ilumine en este tema, porque yo, mira, maestría en economía no tengo. Antes que nada, permíteme saludarte, enviarte un bello saludo hasta allá, en la comodidad de tu casa, detrás de esta bonita pantalla en la que tú estás. Espero no estar incomodando tus tímpanos. Ay, me llegó, me llegó, me llegó un mensaje. Ay, no, pero este hombre es muy incumplido. A ver, le voy a decir hola. Es que, miren, yo tengo por ahí un... Tiene una sus guardaditos. Ah, bienvenido a este video. Recuerda que yo soy Shiro, esto es Chisme Coreano. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones, seguirme en todas mis redes sociales, te voy a dejar los links aquí abajo en la caja de descripción. Y recuerda que si te sale algún anuncio, no lo quites bruta, velo completo, porque así me ayudas a que yo te pueda seguir grabando más videos con el gran Chisme Coreano. Uno fue el gato y el otro el garabato. Ay, ya, basta. Ponme en vibrador esa cosa. No, no lo pongas en vibrador. Ay, ya me contesto. Ay, no, hombre, no, ya, déjenme grabar este video. ¿Te acuerdas que la Lison Man y el sobrino se traían un pleito? Porque SM Entertainment había creado nuevas acciones y nuevos bonos para vender un 9% Teniendo todo el perro de ya para marcarme y para mandarme mensaje, para putear. Y ahorita que voy a grabar video, esto es Satanás. Este es el mismísimo Lucifer. No queriendo que yo les grabe video de la Chisma Coreana. Espérate. Retomando otra vez, ¿se acuerdan que en unos videos anteriores les había contado del pleito que había entre Lison Man y el actual CEO de SMHKM? Y la disputa que traían, una disputa legal, eh, que además Lison Man ganó. Les puso un freno. A la chingada SMHKM le puso un freno. Bueno, no a la agencia, sino más bien a los directivos. Todo esto surgió por la creación de bonos y de nuevas acciones por parte de SMHKM para beneficiar a Kakao Entertainment. Porque SMHKM, a través de la venta de estos bonos que sumaban un 9%, quería posicionar a Kakao Entertainment como el segundo principal accionista de la agencia. Recordemos que el principal accionista, hasta hace como tres semanas, un mes más o menos, era Lison Man. Se armó todo un pedo. Que ustedes ya conocen. Que si se peleó la Lison Man con la agencia, con su sobrino. Y el chiste es que Lison Man dijo, No, chiquita preciosa. Eso que estás haciendo es ilegal. Porque dentro de los estatutos de la agencia, se establece que no se puede crear nuevas acciones, ni nuevos bonos para beneficiar a uno de los accionistas. O sea, ya lo dado, dado. Lo caído, caído. Con lo que hay, ya. Ya no se puede hacer más. Entonces, la Lison Man solicitó una medida cautelar para retroceder este proceso. Porque él no estaba de acuerdo. Porque además, no le habían pedido su opinión, ni una consulta. Siendo él, el accionista mayoritario tenía que supervisar este proceso y autorizarlo. Porque imagínate, nos ponemos a vender acciones y bonos como tamales. Y pues, ¿a dónde vamos a ir a parar? ¿De cuánto nos va a tocar la ganancia? De dos pesos. Y afortunadamente, o desafortunadamente, para SMTJM, para los accionistas, la corte coreana le dio esta medida cautelar solicitada por Lison Man. O sea, salieron a favor de Lison Man para que SMTJM, a través de las leyes coreanas y a través de una autoridad, está prohibido que haga nuevos bonos o nuevas acciones para favorecer a Kakao Entertainment. Sin antes consultarlo con la mesa directiva y con los accionistas y sobre todo con el accionista mayoritario que esté en este momento. En este momento, según por lo que entiendo, el accionista mayoritario de SMTJM sigue siendo Hype Corporation. Porque recordemos que después de todo este pedo, después de que la Lison Man le metió su traca-tra-tra a la SMTJM a través de una medida cautelar solicitada a las autoridades coreanas. Y que te digo, que salió a favor. O sea, básicamente, lo que resolvió la autoridad coreana es que Lison Man tenía razón y estaba en su derecho de solicitar una medida cautelar para que esa transacción de acciones y de dineros entre SMTJM y Kakao Entertainment no sucediera. Es decir, que ese 9% que la Kakao ya pensaba que era de ellos nada más no sucedió. Ese negocio no se les hizo. ¿Por qué? Porque la autoridad dijo, claro, viejito hermoso, precioso, usted está en todo su derecho y ahí va la medida cautelar y pues nada más, ¿no? La SMTJM prohibido tiene hacer eso. ¡Vamos bien! Ya ven apuntando todo, ¿eh? Porque yo bruta soy y luego se me olvida también. Entonces, luego de eso, Lison Man que vende sus acciones a la Hype Corporation y ahí fue donde todo se fue la ch... Porque haz de cuenta que la Hype dijo, ¡Ay! Ya me vendieron el 14% Y si compro más. Y si le compro a los accionistas que tienen poquito, así como que les ofrezco dinerito por sus acciones para que entonces yo tenga más poder. Y mientras todo esto sucedía, en SMTJM había una tensión, pero ya ni el resorte de mi calzón tenía tanta tensión como lo que sucedía ahí. Y entre que los artistas bromeaban con esto, porque en una de las transmisiones que hubo, uno de los integrantes de NCT, hizo una broma como dicen, ¡Ay! Aquí también el ambiente en nuestro trabajo está así como muy tenso. ¿No? Porque una fan le dijo, ¡Ay! Estos últimos días están muy estresantes, están muy tensos. Y él dijo, igual aquí, ¿eh? Aquí en nuestro trabajo también está todo así. Como haciendo alusión a todo el pedo que había entre SM, Kakao Entertainment y Hype Corporation. Porque acuérdate que en esa triada es donde existía la tensión. Es donde estaba el verdadero problema y el meollo del asunto. Porque por un lado teníamos a Hype Corporation diciendo, ¡Yo no voy a cambiar nada de SMTJM! Yo nada más voy a implementar unas cuantas reglas, pero SMTJM va a seguir siendo libre, se va a administrar ella sola y pues yo nada más quiero ver mis dineros. Eso dijo la Hype, que ellos no iban a intervenir, ni su equipo de producción, ni su equipo creativo, nada. Pero al final de cuentas, pues sí va a haber intervención, porque pues dirás tú que bruta es la Hype, pues sabe que la SM también. La SMTJM, no quiero decirlo porque no estoy tan seguro, pero con un 70% de probabilidad, de certeza de lo que te voy a decir, creo que es la segunda agencia después de Hype que está generando mucho dinero. Porque Hype ahorita, porque está vendiendo chingos, pero también la SMTJM, ¡ahí va! ¡Ahí va mi tía! Se retrasó el año pasado, porque por bruta le comieron el mandado, pero ahorita ahí va poco a poquito. Entonces, ya puso a chambear a todos sus grupos, también como no van a estar vendiendo, si todo su arsenal sacó. Ahora sí les dijo, a ver mamacitas, a vender, pónganse a cantar, a bailar, a grabar videos, todo, porque dinero tiene que entrar a esta agencia. Así dijo la SMTJM, y puso a todos a chambear. Pero bueno, regresando al tema principal, estaba la Hype, que ellos no se iban a meter, pero por otro lado estaba SMTJM, y estaba Kakao Entertainment, diciendo, ¿cómo crees tú que no se van a meter? Si ya hasta empezaron a hacer un proyecto que dice, SMTJM by Hype Corporation, with Hype Corporation, o sea, SMTJM con Hype Corporation. Y esto fue una serie, es que mira, está muy largo todo esto que te voy a contar, pero te lo estoy tratando yo de resumir lo más que puedo. En todo este, dime y diretes de que si se iba a meter, no se iba a meter, la SMTJM dijo, no estamos contentas, esto es volcó, esto se está tratando de monopolizar, una sola agencia, se está queriendo quedar con todo el lanzamiento de K-Pop, nos van a imponer su plan de trabajo, nos van a imponer hacia sus directrices, nos van a imponer sus plataformas, principalmente Weavers, es la que anda ahí causando mucha tensión, porque por un lado, SMTJM y Kakao Entertainment, quieren utilizar su propia plataforma para distribución, mientras que Hype ya tiene su propia plataforma, a la cual ha incluido a varios artistas, menos a los que pertenecen a SMTJM de una u otra manera, ya sea directa o indirectamente, hemos visto a grupos de YG, artistas de YG, a artistas de otras agencias más pequeñas, pero no hemos visto que se incluya a grupos de SMTJM, o por ejemplo de JYP Entertainment, que son dos grandes gigantes de la industria musical de Corea del Sur, ese es uno de los puntos principales, entonces la SMTJM por un lado, estaba sacando sus propios videos para explicar, todo este pedote que había armado, según ellos, la Lizon Man, pero si nos vamos al trasfondo, de todo esto, pues quienes iniciaron todo este pedo, fueron la SM y la Kakao, por andar vendiendo sus acciones sin consultarla al viejito, si de por si, ya había tensión, entre SM y el viejito, porque su contrato lo terminaron el año pasado, ¿te acuerdas? de que te hablé de Like Planning, la empresa que tenía a Lizon Man, que le producía la música a SMTJM, terminaron su contrato, y desde ahí hay unos pedotes, o sea, esto no es nuevo, este no es un pleito que surgió así de la noche a la mañana, y que de repente estas dos quisieron agarrarse de la peluca, y empezarse a dar de taconazos en los ojos, no, esto ya viene de años, desde que SMTJM empezó a cuestionar, por qué a Lizon Man se le está pagando tanto dinero de regalías, y por qué él es el único productor que puede intervenir, en las producciones musicales de la agencia, estoy hablando muy rápido, sí, pero es que quiero abordar lo más que se pueda de este tema, entonces, así que, si no, ahorita muévele ahí a tu YouTube, y ponle, este, más lento, para que yo empiece a hablar, así, ay, ay, soy bien bendita, bueno, ya, pasó todo lo de que cada uno, por sus plataformas, por la YouTube, por donde quisieron, dieron a dar a conocer sus videos, pero entonces, te digo, que la Hive, es que también tu tía hambriada, está viendo que la otra, está patas para arriba, que no puede, que tiene un chingo de problemas, que su futuro es incierto, y todavía la Hive dice, ay, y si le compro a otros accionistas, es que mira, yo siento que por ahí, también hubo un poquito de trucutru de la Hive, de decir, ay, y si las desequilibramos un ratito, como que si las ponemos en jaque un ratito, ay, y ya después nos retiramos de todo este pedo, y ya, hacemos nuestro desmadre, ya que quede, yo siento, por otro lado, mi parte racional me dice, y si todo esto está armado, para elevar las acciones, porque mira, en el pasado todo esto, el año pasado, cuando se empezó a hablar, de la adquisición de Naver, de Kakao, de quien otra, de Hive, y de SihuaYem, sobre las acciones de Lizotman, cuando se empezó a hablar de eso, los activos de la agencia, se fueron para arriba, y si todo esto está haciendo, para acrecentar los activos de la agencia, y para que las acciones valgan más, si todo esto es plan, es que mira, ya cuestionate todo, a estas alturas de la vida, cuestionate, hasta cuál es tu nombre, si de verdad existes o no, porque ya mira, ya no, ya no, yo ahorita ya, bendito Dios estoy viva, pero bueno, entonces Hive dijo, pues les voy a comprar, a los pequeños accionistas, sus acciones, les voy a ofrecer un dinerito, y que me las vendan, y así yo voy a ser, la principal accionista, y la dueña mayoritaria, tener más participación, que la Kakao, es que aquí el pedo está, mira, siendo bien honestas, así, la neta, la neta, yo te lo voy a decir, aquí el pleito está, en a ver quién tiene los huevos más grandes, en a ver quién tiene los más dineros, a ver quién se logra quedar, con la mayor cantidad de acciones de SM2TM, aquí SM2TM, es la que está en medio de todo el tumulto, y en medio de todo el pedo, y es la que va a salir desgreñada, y toda arrastrada, si continúa esto, que afortunadamente, por lo que han dicho, ya, ya se calmó, las que realmente están peleando, por ver a quién la apesta más el p***, es la hype, y la Kakao, a ver quién, a ver quién tiene los tanates más grandes, y a ver quién logra comprar más acciones, para ser dueño de SM2TM, y en todo este proceso, se están llevando entre las patas, a la agencia, que también la agencia, tiene un poco de culpa, por la actual gerencia, que tiene allá, que es la que está propiciando todo esto, pero, todo este pedo, se están llevando a los grupos, a los artistas, y al fando, qué necesidad tenemos nosotras, de andar con el Jesús en la boca, de traer la bilis toda tronchada, de despertar cada mañana, abrir la ventana, mirar al cielo, ver los pajaritos, y preguntarte, al universo, a la vida, será hoy acaso el final de la SM2TM, hoy disuelven a mis grupos, hoy quitan toda la música de SM2TM, de las plataformas, la hype empieza a buscar a los pequeños accionistas, y les empieza a ofrecer dinerito, yo les voy a dar esta cantidad, de dinero por sus acciones, por cada acción, yo les voy a dar tanto, y entonces muchos accionistas dicen, está bueno, está bueno, pero resulta que nada más, en el lapso de tiempo que puso hype, nada más lograron comprar 1% de acciones, y entonces, ¿verdad tu tía la cacao? la cacao dijo, tú muy perra, queriendo comprarle a los accionistas pequeños, tú no pudiste, yo sí voy a poner, entonces la cacao dijo, la hype les está ofreciendo tanto, yo les ofrezco más, les ofrezco 20% más, de lo que les está ofreciendo la hype, si la hype les está ofreciendo 90, yo les ofrezco 115 por cada acción, y entonces ahí se empezó a generar mucha tensión, porque dijo la hype a Caracas, y entonces los accionistas, ahorita los que están así elevadísimos, eran los accionistas minoritarios, porque quiero, ¿será que vendemos? esta es nuestra oportunidad, ay ya nos evitamos de tanto pedo, y entonces se empezó a generar, y este, este periodo de compra, por parte de cacao entertainment, era hasta finales de marzo, hasta finales de marzo, los pequeños accionistas, los pequeños accionistas, tenían la oportunidad, de vender sus acciones, a cacao entertainment, para que cacao entertainment, se pudiera quedar, ahora verás, con más de el, ahorita te voy a decir, cuánto quería quedarse, cacao entertainment, con el 39.9% de las acciones, de SM Entertainment, del total, o sea, cacao quería ser dueño, del casi 40% de SM Entertainment, ganarle a la, a la hype, que es ahorita la que tiene, el 14% de las acciones, cuando, el, las autoridades coreanas, salen a favor de Lizon Man, y dan una medida cautelar, para que se prohíba la, creación, y la venta de nuevas, de nuevos bonos, y de nuevas acciones, de parte de SM Entertainment, este, Lizon Man, escribe una carta, y mira, por primera vez, escucho yo decir, a Lizon Man, la importancia, que tienen, las otras agencias, que no sean SM Entertainment, no, no había yo, eh, visto que, algo, en un comunicado oficial, por parte de Lizon Man, se mencionara, a JYP, a Hybe, y a, la YG Entertainment, pero esta vez lo hizo, mira, palabras más, palabras menos, te voy a decir, lo que dijo Lizon Man, en esta cartita, en la que dijo, por qué básicamente, se está yendo de SM Entertainment, si es cierto o no, sabe Dios santo, pero, de que está llegadora, está llegadora, básicamente, Lizon Man está diciendo, que su preocupación, al inicio, cuando empezó a crear SM Entertainment, era consolidar su agencia, y darle, un, una directriz general, al mundo del entretenimiento, de Corea, específicamente, a la música, trayendo, modelos de negocio, que él había investigado, de la música occidental, y adaptarlo, a la música coreana, y que, él, él mismo, habla acerca, de esa historia, y de lo importante, que fue, ese aporte, que hizo, Lizon Man, y SM Entertainment, para consolidar, y para crear, la industria del K-pop, no lo dice, de esta manera, pero, entre líneas, se lee esto, habla de la importancia, que tienen agencias, como JYP, como YG, como Hype, que han consolidado, el K-pop, y la formula, que él, aplicó a su agencia, pero que él, estaba consciente, que iba a haber, una etapa de SM Entertainment, post Lizon Man, o sea, después de Lizon Man, y que ese tiempo, ha llegado, y que él, ha incentivado, a las gerencias, de SM Entertainment, a planear, un futuro, para la agencia, sin que tenga, que ver Lizon Man, o sea, los ha incentivado, a hacer una era, de la agencia, después de él, pero que también, para él, es muy preocupante, esta época, esta etapa de la agencia, después de él, porque como no va a heredar, su agencia, y como no heredó, su agencia, a su familia, o a sus hijos, básicamente, está desconociendo, bien feo al sobrino, pero recordemos, que Lizon Man, no tuvo hijos, porque su esposa, desafortunadamente, partió antes, entonces, él menciona, en el inicio, de su, de su comunicado, que para él, todo el amor, que recibe, por parte de la agencia, por parte de los artistas, por parte del fandom, es recíproco, porque él siente lo mismo, que no concibe su vida, sin ese M3M, en sí, sus artistas, y él está consciente, de la importancia, que tiene la agencia, que tiene él, como productor, para la consolidación, de los grupos, que ha hecho debutar, eso, no se lo niega, y creo que nadie, se lo estamos negando al señor, porque genio es el viejo, genio es el viejo, pero también habla, justamente, de esta preocupación, que él venía, presentando, de qué iba a pasar, después de que su agencia, o después de que él, saliera de la agencia, porque no iba a heredar, su agencia, a su familia, ni a hijos, que él, siempre ha tenido la idea, de que su agencia, una vez que él, ya no estuviera dentro de ella, se la iba a pasar, a personas, que tuvieran, el conocimiento adecuado, para preservar, el trabajo de SM Entertainment, y llevarla, niveles más adelante, y en este caso, a pesar de que había recibido, ofertas, de múltiples conglomerados, y de múltiples empresas, que tienen, el capital suficiente, para seguir incrementando, el capital de SM Entertainment, él, decidió fichar, a High Corporation, por lo, similar, que son los pensamientos, de sus directores, de Ban Hyun Shik, de cómo hizo crecer, a BTS, y él menciona, la importancia, que tiene BTS, y el orgullo, que es BTS, para Corea del Sur, y que tomando, como referencia, esto, es que decide venderle, sus acciones, a High Corporation, no lo ve, como una traición, a su agencia, porque a pesar, de que ambas agencias, son competidoras, en la misma industria, él considera, que tomando, las directrices, que lleva, High Corporation, se adecuan, a las directrices, de SM Entertainment, para no romper, con ese legado, y para no poner, en peligro, la subsistencia, de la agencia, y no poner, en peligro, el rumbo, que lleva la agencia, y todo el trabajo, que han hecho, los grupos, el staff, y el fandom, de SM Entertainment, es lo que menciona, mira, te lo resumí, muy este, muy así, muy, muy, pero, si quieren, que les haga, yo un video, leyéndoles, el comunicado, y comentándolo, lo podemos hacer, porque ya saben, que a mí me encanta, opinar de todo, aunque a veces, ni le acierto, pero yo, opinóloga soy, resulta que, hace un par de minutos, hace, unos minutos, como media hora, ya me estoy ahogando, sabes que pasa, es que no he tomado agua, y toma refresco, allá se me estaba secando la garganta, de que se me seca la garganta, ya, ya no sale la palabra, hace un par de minutos, a través de los medios de comunicación, allá de Corea, se empezó a hablar, de que por fin, Hype Corporation, anuncia, su retiro, de la búsqueda, para adquirir SM Entertainment, y llega a un acuerdo, con Kakao Entertainment, o sea que ambas, empresas, cesan sus intentos, por querer comprar, más acciones, a los accionistas minoritarios, y hacerse de más acciones, dentro de la agencia, ahora, lo que yo no entendí, pero si intuyo, esto es lo que, yo cuando leí esto, porque mira, básicamente dicen, que Hype Corporation, a través de un comunicado, llegaron al acuerdo interno, dentro de Hype, que ya no van a buscar, comprar más acciones, porque todo esto, está creando, un ambiente hostil, dentro del mercado, principalmente, dijeron lo siguiente, Hype tomó, la decisión, de ya no interferir más, en la compra, de acciones, accionistas minoritarios, después de observar, que el mercado, ha estado mostrando, signos, de sobrecalentamiento, debido a la competencia, tanto con Kakao, como con Kakao Entertainment, es decir, el ambiente, ya se puso muy tenso, hay mucho pedo, y entonces, para evitar, ese pedorro, ellos dijeron, saben que, allá hagan, aunque ya no queremos, comprar nada, adiós, también dijeron, lo siguiente, Hype contempló, la posibilidad, de que esta adquisición, junto con la oferta pública, podrían dañar, el valor, de las acciones, de Hype Corporation, y avivar, el sobrecalentamiento, avivar el pleito, del mercado, al tomar esta decisión, o sea, al seguir queriendo, comprar, las acciones, a los accionistas, minoritarios, de la SM Entertainment, y entrar, en un conflicto, de intereses económicos, con Kakao Entertainment, que es otro de los socios, es que te digo yo aquí, que está este pedorro, bien feo, porque, en mi lógica está, porque se tendrían que pelear, dos socios, del mismo negocio, porque no se están dando cuenta, o, o, o hay plan con Maña, por ahí, para destruir, y sacar de la faz, de la tierra, a SM Entertainment, SM Entertainment, date cuenta bruta, corre de ahí, a lo mejor, es un compló, para que te cierren, el changarro, porque, porque, como porque dos socios, estarían peleando, en el mismo negocio, es como si yo, y mi hermana, pusiéramos un negocio, de tacos, y de repente, ella diga, no, que no se, que bueno, llega a suceder, hasta en las mejores familias, ya ves, aquí hay un, no sé si, los que son de México, recordarán a Dulces Vero, es una marca de dulces, pues era, eran dos familias, y una familia, se quedó con un poco, de la marca, y otro con otro, bueno, hicieron un desmadre, y mira, pero bueno, pasa, porque a veces, muchos negocios, se mandan a la quiebra, porque los socios, no se ponen de acuerdo, pero en este tamaño, a esta escala, digo yo, a mí si se me hace muy raro, porque ahí la que está, en medio de todo, esperando, a ver, como la desgarran, ese es la escena, por eso yo te digo, mami, checa bien, porque, que nos han enseñado, los dramas coreanos, que, la, la cizaña, que la venganza, y que el complot, está dentro, de la misma empresa, entonces, al rato, yo no quiero ver, que ya decidieron, cerrar el changarro, de ese metitemen, clausurado, o aquí se le, como Ecomoda, a mí se me figura, que, que Hype, y que la cacao, son Daniel Valencia, y que ese metitemen, es este, don Armando, ahí, todo, ay, caprichoso, y berrinchudo, y que Betty, es este, Lizon Man, y que ahí ellos, y al final, el, el chingado Daniel Valencia, quiere rematar, al rato que vemos, ay no, Dios mío, Cristo bendito, es que, mira, hay muchas, se abren muchas posibilidades, no me den cuerda, porque mi imaginación, vuela muy feo, ahorita lo que sucede, es que ya, Hype Corporation, y cacao, llegaron a un acuerdo, en el que ya no van a seguir viendo, a ver quien logra comprar más acciones, van a trabajar de esta manera, ahora, van a trabajar de una manera, unificada, y respetando los acuerdos, que seguramente, hayan tomado, desde dentro, pero ahora, lo que yo, no entendía al principio, pero creo que ya voy a decir, entendiendo, es, si, Hype se retira, pero ya tiene el 14%, que le había comprado a Lison Mann, creo que sí, la verdad es que, en este punto, no estoy tan seguro, según mi lógica, me dice que sí, que nada más, están retirando, de, de buscar, comprar más acciones, pero lo que ya compraron, ya ha comprado, lo caído, caído, y lo dado, dado, o sea, ellos ya compraron su 14%, y Hype sigue siendo, dueño de SM Entertainment, y Kakao también, ahora, el 9% de acciones, que había comprado, inicialmente, Kakao Entertainment, ya no sucedió, porque acuérdate, que la corte coreana, dio una medida cautelar, si sabemos más, ay, yo te voy contando, porque este pedo, está muy largo, pero pues bueno, recuerda que yo, yo hoy tenía pensado, grabar otro video, pero ya estén al pendiente, de los canales, vamos a estar poco a poco, aquí regresando, a la chisme coreana, y acá abajo en los comentarios, dime tú, qué opinas de todo esto, oye, porque yo hable y hable, y tú qué opinas, qué piensas de esto, recuerda que yo soy Shiro, esto fue Chisme Coreano, y ahora sí, voy a contestarle al vato, a ver qué dice, nos vemos hasta la próxima, bye bye, ya píquela aquí señor pro,